Ha lanzado su candidatura a la presidencia, Vladimir Serrón, sí, quien llevó a Pedro Castillo como candidato presidencial por Perú Libre con las consecuencias que ya todos conocemos. Vladimir Serrón, marxista, marxista confeso, así es, apuesta por ese régimen, ese sistema de gobierno, esa política y bueno, el señor quiere ser presidente de la república y ni más ni menos que sus atláteres, sus aliados, sus barras bravas han lanzado prácticamente con bombos y platillos esta candidatura en el Congreso de la República. ¿A quién me refiero? Al congresista por Perú Libre, Flavio Cruz. Escuchemos a Flavio Cruz como anuncia la candidatura de Vladimir Serrón. Es que han ayudado para visibilizar a un líder nacional como Vladimir Serrón. Obviamente es un peligro para la derecha. Para nosotros es nuestro candidato natural. Es en las elecciones inmediatas que se vengan, seis meses, un año, dos años, Vladimir Serrón es el candidato a la presidencia de la república del Partido Político Nacional Perú Libre. Y para nosotros, desde nuestra postura política y el trabajo que tengamos que hacer, debería ser el próximo presidente del Perú. Obviamente la reacción no se dejó esperar. Como ya se vienen las elecciones, ¿cómo hacemos para cortar el camino de Perú Libre? Hay que bajarnos a la cabeza. Y eso es lo que han hecho. Yo no creo que sea un peligro solamente para la derecha. Yo creo que es un peligro para el país. Ser marxista no implica descalificar a alguien. Lo que pasa es que ser marxista en este momento es una receta segura al fracaso. A los seguidores marxistas que nos están viendo, los saludo y les digo que me digan. Este es un ejemplo muy simple, reduccionista pero simple. Un solo país que haya triunfado con el marxismo y que haya logrado lo que el marxismo teóricamente propugna. Un solo país. Al revés, los ejemplos en contrario abundan. Por eso es que el plan marxista de Vladimir Serrón es un peligro. Porque no solamente se trata de la economía, sino se trata del secuestro de los medios de producción, incluyendo la prensa también. Los regímenes marxistas y también las dictaduras de derecha, pero los regímenes marxistas como el cubano o el socialismo del siglo XXI, no se llevan bien con el periodismo. Se llevan muy mal con los derechos humanos. Pésimo con los derechos humanos. Por eso el señor Maduro, por ejemplo, ya no pertenece a la OEA. Daniel Ortega de Nicaragua también quiere retirarse de la OEA, si es que no está retirado ya.